El gobernador Marco Mena entregó en el municipio de la Magdalena Tlaltelulco obras de imagen urbana que beneficiarán a más de 18 mil habitantes. Después de cortar el listón y recorrer los trabajos donde se invirtieron más de 38.5 millones de pesos, Marco Mena destacó que el gobierno que encabeza mejora las condiciones de vida de las poblaciones para que Tlaxcala siga creciendo con más oportunidades de desarrollo. El hecho de que se pueda arreglar un municipio de esta naturaleza, de este modo, nos ayuda a que podamos hacer que el arraigo y la convivencia pueda ser mejor y que además las personas que vienen al municipio puedan establecer un mejor vínculo, no solamente en términos de empatía sino en términos incluso comerciales y el tema de la economía es muy importante para todas las familias en el estado. El gobernador Mena resaltó que además de obras en los municipios, están en marcha otros proyectos de impacto social sin que estos representen deuda pública para el estado, en alusión a la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, el estadio Tlauicole y la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala. Lo que hicimos fue cuidar dinero de diferentes años para que tuviéramos montos más grandes y pudiéramos entonces hacer obras que durante varios años se han necesitado y no se habían podido hacer por esa razón, porque cuestan mucho dinero. Además, refrendó el compromiso de combatir la pobreza en Tlaxcala a través de la puesta en marcha del programa Súperate, que permitirá atender en una primera etapa 74.000 tlaxcaltecas que se encuentran en esta condición y que viven en 13 municipios. Posteriormente, ampliará la cobertura a todas las demarcaciones que registren familias en situación de vulnerabilidad. El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero Aguazzi, explicó que los trabajos consistieron en el mejoramiento de 2.398 metros cuadrados de fachadas, la rehabilitación de 920 metros lineales de la red de agua potable, la construcción de 2.507 metros lineales de guarniciones y banquetas, así como la colocación de 12.042 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico y de 45 lámparas de alumbrado solar. Como esta obra, se da testimonio de la Estrategia Integral de Desarrollo de la Administración del licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, donde el eje rector de su administración construir y crecer juntos da frutos a través de una política pública que se traduce en acciones de distintos niveles y dimensiones, con obras de carácter regional, metropolitano y obras urbanos locales, cuyo beneficio se traduce en una mejor calidad de vida para los tlaxaltecas. Por su parte, el alcalde de Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales, agradeció el respaldo del gobierno estatal porque obras como estas celebran la calidad de vida de los pobladores de los 12 barrios y siete colonias. Este día, Tlaltelulco se encuentra agradecido, ya que gracias a su administración y gestión, nuestro primer cuadro municipal ha cambiado completamente su imagen, trayéndonos tecnología, pero también un cambio de imagen adecuada para esta demarcación. Adán Morales, Ahora Noticias.